Pues yo creo que este es un problema que interesa a toda España y a toda Europa y que además está poniendo ya en la agenda política y social del conjunto de España y de Europa y esto es lo que queremos. Es un problema que nos afecta fundamentalmente a ocho comunidades autónomas que lideramos este foro de regiones para el desafío demográfico, que nos hemos reunido hoy aquí y que seguiremos trabajando en común, pero es un problema que afecta a toda Europa y a toda España. Lo hemos visto en los datos de proyección de hace unos días del Instituto Nacional de Estadística. Es verdad que estas ocho comunidades autónomas podemos tener más desafíos demográficos que otros, pero también es cierto que es una cuestión que nos va a afectar en los próximos años a toda España. El propio Instituto Nacional de Estadística hablaba de la posible pérdida por parte de España de cinco millones y medio de habitantes en los próximos 50 años. Es más del 10% de la población española y va a tener consecuencias en términos de prestación de servicios, de pensiones y del futuro de España como país y esto afecta de la misma manera al conjunto de la Unión Europea y lo primero es que queremos que la demografía esté entre los principales asuntos a plantear en España y en Europa, porque es verdad que en Europa hoy en día hay un conjunto de asuntos y de temas que absorben totalmente la agenda del debate. El Brexit, el problema vinculado al terrorismo, las cuestiones relativas a los refugiados, la crisis económica y es verdad que la demografía no ha adquirido la importancia que creemos que debe tener y por tanto tenemos que hacer ese énfasis y lo que buscamos son varias cosas. Primero, que haya una estrategia europea y una estrategia nacional en temas relacionados con los desafíos demográficos y en torno a la estrategia europea contamos con el informe del Comité de las Regiones de Juan Vicente Herrera y en torno a la reunión que hemos hecho hoy con los eurodiputados. Nosotros queremos que en la negociación de la nueva financiación autonómica de España que se va a iniciar, pues el tema de demografía ocupe un papel importante, todo lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas al territorio. No se trata solo de dar más al que tiene más población, sino no olvidarnos de aquellos problemas vinculados a los territorios y sin lugar a dudas el envejecimiento, la dispersión, la extensión son elementos esenciales a tener en cuenta en la financiación autonómica y finalmente que nosotros tenemos que hacer pedagogía de este asunto, que esta es una cuestión básica y que podemos aportar muchas cosas porque tenemos la experiencia para el desafío al que se va a enfrentar toda España y toda Europa de lo que hemos hecho desde las regiones en este asunto. Y ocho regiones dentro de España están dispuestas a liderar lo que es el debate social para los próximos años en torno a la demografía en el conjunto de España.